Un hecho lutuoso que lógicamente a una familia deja enlutada, el fallecimiento de un joven de 18 años de edad que sufrió un accidente laboral en una gomería en San Lorenzo. En esta gomería él trabajaba. Una cubierta explotó y le causó graves lesiones en el rostro y en la cabeza. Se convocó a bomberos voluntarios de la ciudad de Fernando de la Mora. Estos trasladaron al joven hasta el hospital de trauma y allí se constató o por lo menos de allí salió la información de que el joven Jesús Ezequiel Villasanti González de 18 años de edad había fallecido a consecuencia del golpe que sufrió tanto en el rostro como en la cabeza por la explosión de una cubierta. Él estaba manipulando, estaba calibrando la cubierta de un colectivo y una de esas cubiertas explotó por el rostro de este joven. Vayamos a escuchar al comisario Miguel Fernández. Resultó víctima fatal Jesús Ezequiel Villasanti González Paraguayo, soltero, 18 años de edad. ¿Cómo pasó el comisario? Según el dueño local, él mismo estaba trabajando por un neumático de un colectivo, estaba calibrando y en ese momento explotó el neumático por él, ocasionando las lesiones, siendo derivado por personal de bomberos voluntarios de San Lorenzo. Aparentemente la cabeza fue el... Sí, en la parte del rostro y la cabeza. Felicidad Leal. Y al llegar en el hospital de trauma, ahí, a las 20.10 horas previamente, el suto oficial Derlis Calderón, personal de guardia de Cenosocomia, comunicó el fallecimiento del mismo. Muy fuerte aparentemente del golpe entonces. Y seguramente, digamos, con la máquina que estaba inflando, vamos a decirle, entonces habrá pasado su medida y explotó.